Después de una fase de eliminación un tanto complicada por los resultados obtenidos en el Estadio Azteca, la selección mexicana obtuvo su pase al Mundial de Qatar 2022 luego de vencer en el último compromiso del octagonal a El Salvador, convirtiéndose así en el equipo número 28 con boleto asegurado a Doha. Curiosamente, el boleto al Mundial no es algo que México no conozca, pues la selección está convertida en el quinto representativo en el evento deportivo más importante del mundo, solo superado por Brasil, Alemania, Italia y Argentina, quienes a diferencia de los aztecas ya saben lo que es conquistar el título. Y es que, contando el actual boleto a Qatar 2022, la selección mexicana suma un total de 17 eventos mundiales desde el primero en Uruguay y hasta el que, se disputará en noviembre próximo, sumando con ello nueve accesos a la siguiente ronda. Sus rivales, dicho sea de paso, tienen los siguientes números, Brasil 22, Alemania 20, Italia y Argentina 18 cada uno. Es así como México se convierte en el representativo de la CONCACAF con más asistencias al Mundial y en el tercer a nivel continental. De estos, dos los logró al ser el anfitrión en 1970 y 1986, un hecho que se repetirá en cuatro años cuando comparta la sede con Estados Unidos y Canadá para el evento del 2026. Pese a ser el quinto equipo con más mundiales en la historia, los números de la selección mexicana no son del todo positivos. En 57 duelos disputados, el combinado nacional únicamente registra 16 victorias por 14 empates y 27 derrotas, así como 60 goles a favor y 98 en contra. Aún así, el pasado reciente de los nacionales enfrentando a potencias en fase de grupos es alentador y para prueba de ello está lo ocurrido en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, eventos en donde obtuvo victorias ante Francia y Alemania, así como un valioso empate frente al combinado sudamericano. Curiosamente, es México quien, junto a Brasil, comparten una estadística que guarda relación con el nivel de regularidad que han mostrado en los más recientes eventos, y es que, desde el Mundial de Estados Unidos 1994 a la fecha, los dos son las únicas escuadras que han podido superar la primera ronda de los mundiales, dato que compartían con una Alemania que perdió este en el evento pasado. Es así como México arriba a un nuevo evento de tal magnitud. Por lo pronto, Gerardo Martino y el resto de su cuerpo técnico ahora se concentran en lo que será el sorteo del Mundial para Canco y a sus rivales en la fase de grupos. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.